Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Autorizados Zacatecas. El día de hoy vamos a volar en compañía de este ION-Y con la ayuda de sus faros de alas de ángel. Mi nombre es Óscar Espino, de Autorizados Zacatecas, creador de este proyecto y vamos a conocer más a detalle y de forma imparcial todas las características de este nuevo ION-Y que es la parte eléctrica por parte de... que van a ser los vehículos eléctricos de la marca GAC o GAC, como la quieras conocer o como la quieras llamar. Este es el primero de dos vehículos que ya están anunciados directamente para México donde nos ofrece bastantes alternativas en cuestión del espacio y bastante, bastante tecnología. Tanto que me asusté y me preocupé que no traigo el control encima. Lo tengo ahí, mis deliches. y lo detecto. ¡Qué miedo! Ok. Entonces, del lado del conductor, justo a un costadito de la puerta vas a encontrar su tapa para la carga. Ahorita está cerrado, ni cómo abrirla, ¿verdad? A ver. Bueno, ahorita te platico de sus luces. Ahora sí, tenemos el acceso a su cargador que es un cargador tipo europeo pero también vas a tener este acceso. Tienes que primero cerrar el espacio de abajo y después el de arriba porque si no, no se puede. En su cofre déjame lo abrimos para mostrarte lo que tenemos en la parte de abajo. Este ION-Y que es 100% eléctrico está construido bajo una plataforma meramente diseñada para este tipo de vehículos. ¿Por qué? Uno, su parte de abajo o la parte del chasis está completamente plana y vamos a tener una cubierta especializada para su batería. Aparte de que su chasis está fabricado bastante, bastante equilibrado de una forma muy plena porque está dividido 50-50 y eso también por su carrocería tiene una resistencia al viento de .278. Dato curioso es una resistencia al viento menor que la de un Porsche 911. Su batería la encuentras obviamente en la parte de abajo. Mira cómo está completamente plano. Es una batería de fosfato de hierro y litio con una potencia de 63.2 kilowatt hora y eso te va a dar una autonomía de 490 kilómetros. Aquí en su cofre pues es donde vas a encontrar todo su sistema eléctrico. Como recomendación pues no le muevas. Y checa la apertura de su cofre. Es casi en 90 grados. Y hablando de 90 grados en las puertas traseras encuentras precisamente una apertura bastante amplia que te va a ayudar muchísimo cuando quieras acceder a tu al vehículo en la parte de atrás. Checa su piso completamente plano. Este como ya te diste cuenta es un review un poquito diferente a lo acostumbrado porque pues también es una unidad muy diferente a la que estamos acostumbrados. Su emblema está aquí al centro tiene un detalle a diferencia del resto de los híbridos o eléctricos no es en azul es en un tono que de hecho hace referencia al color de la marca como en verde aqua algo así está bien está elegante su sensor por sus asistentes alas sistema de visión periférica de 360 grados que es en alta definición en sus faros encuentras encendido automático y están conformados por 102 faros aquí que son faros en forma de alas de ángel sus direccionales o intermitentes y sus faros principales y pues enseguida vas a ver un pequeño video para que conozcas el encendido ya sabes que son frontales y traseras por la hora de forma automática están activadas sus luces diurnas ahí por ejemplo ya las acabo de activar que pues obviamente no se nota sus faros principales que eso provoca que la intensidad de la iluminación en su luz diurna se disminuya vas a encontrar su sistema de encendido automático en sus faros también cambio inteligente de luces altas a bajas y por ejemplo sus faros sus luces altas son estas direccionales y vamos a la parte posterior ya su iluminación en la parte posterior pues ese es el encendido de forma automática ahí pisando su freno vamos a tener una activación de faros antiniebla en la parte posterior que es ahí obviamente no es perceptible a la vista y por último vamos a activar su bueno casi por último su intermitente bueno su direccional perdón y ahora sí por último su reversa que por cierto vas a encontrar líneas de guía dinámicas regresando al tema de la batería es muy importante y por eso es que me regreso y llegaron a hacer un experimento con una aguja de 8 milímetros el rango entre esos experimentos es de 3 a 8 milímetros en las agujas y en esta lo hicieron con la capacidad o con el rango máximo el límite máximo llegaron a perforarla y descubrieron que no no se llega a dañar por completo ni la batería ni la unidad ni se enciende ni se sale de control absolutamente nada entonces perforan la batería y descubrieron que todo el calor que se puede llegar a generar se queda únicamente en la celda perforada no se va recorriendo no va avanzando y eso te va a ayudar a evitar riesgos de cualquier tipo de percance que te puedas llegar a imaginar además que su peso pues obviamente está centrado en la parte de abajo y pues también te va a dar muchísima más estabilidad suspensión delantera tipo McPherson suspensión trasera de viga de torsión ringless y aluminio en tono gris mate de 18 pulgadas que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas va a incluir sistema de frenado ABS control electrónico de estabilidad distribución electrónica de frenado sistema de ascenso en pendientes y supongo no he checado que monitoreo de presión de llantas va a incluir también siete asistenciadas eso te los voy a mencionar hasta el final son espejos al color de la carrocería incluyen sus luces direccionales su cámara en la parte baja son abatibles electrónicamente con ajuste eléctrico manijas ocultas que también te va a ayudar a reducir la resistencia al viento un techo panorámico más adelantito espero mostrarte y que no se me olvide su visibilidad qué tal se ve ya cuando está abierto y checa porque tenemos unos cristales bastante bastante grandes y eso también te va a ayudar a mejorar la visibilidad desde el interior al exterior de pues lo que tienes en tu entorno alrededor también se llega a destacar el grosor del marco sobre todo del marco del poste del conductor que si no me equivoco es de punto 8 o punto 7 el grosor grados el grosor que tenemos entonces la visibilidad pues te va a aumentar en ese aspecto tenemos una cámara también aquí en la parte frontal de su parabrisas y eso pues también te va a ayudar para el sistema de mantenimiento seguimiento de carril y vamos a continuar ya en la parte posterior así es como se ve su iluminación pues ya la conociste el nombre de la humanidad ION Y nuevamente su emblema y pues la marca la que viene representando que es GAC o GAC un alerón tiene cierta caída checa a partir de aquí más o menos empieza a caer ahí está más o menos un alerón con negro brillante terceros luz de freno rociador en la parte superior limpiador su medallón con antiempañante led también en las calaveras posteriores detalle curioso guay aquí donde va a ir la placa va a ir cubierto lo hubieran puesto en el otro lado creo yo reflectantes en la parte baja sensores traseros y pues obviamente su cámara de reversa su cajuela cuenta con apertura eléctrica alerta sonora y visual no deja de sonar hasta que se termina de abrir pequeño espacio para poder manipularla botón para cerrarla desde el interior una cubierta para abrirla desde el interior bueno este no sería cerrarla desde el interior pero la presión así pues ya se cierra y aquí otra vez Ion obviamente nos queda de cabeza corrección el ángulo bueno no el ángulo los grados de visibilidad de este poste del poste A es de 1.8 grados capacidad mínima en su cajuela de 405 litros cúbicos y va a ascender hasta 1200 litros sus asientos son abatibles 60 40 desde la parte de aquí checa porque está recién recién llegado este Ion guay cabeceras con ajuste manual tenemos un tapete este es su grosor para que encuentres su kit de emergencia en dado caso de algún percance en tus llantas iluminación al costado derecho y que más aquí vas a encontrar también pequeño espacio para que puedas colocar una cubierta de privacidad en los asientos traseros aquí en la puerta el seguro para los niños material rígido en la parte superior en combinación con piel sintética su forro aquí en esta parte que está ligeramente acolchado detalles en plástico este detalle de aquí nos ayudaría para su iluminación pero ni esa la vamos a encontrar en la parte delantera su manija descansa brazos tiene está más ligero su acoginamiento que aquí aquí se siente mucho más cómodo detalle en negro brillante espacio para objetos vidrios eléctricos con función de apertura y cierre de un slotoque y aparte su sistema antipinchamiento más abajo espacio para objetos portabebidas y sistema de sonido de seis bocinas checa nuevamente su piso completamente plano hay bastante bastante espacio ve se ve enorme las plazas traseras los asientos tienen un tono gris bastante padre bastante bonito creo que así se ve mejor sin luz y también viene acompañado con un inserto en tela en el mismo tono que encuentras en bueno que viene como haciendo referencia a la marca de igual forma que sus costuras son asientos muy cómodos están micro perforados al centro no estoy haciendo tanta presión pero créeme que al subirte si se siente la comodidad descansa brazos al centro va a traer dos portavasos si no me equivoco espérame ahí está así es como se ve cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y sistema de anclaje isofix mira nada más todo el espacio ya está colocado en mi posición de manejo el asiento al conductor y deja te platico la parte superior iluminación en LED asideras para los acompañantes únicamente en la parte de atrás mira viene completamente liso adelante ahorita abrimos el techo panorámico te lo prometo ahora sí pasamos al espacio yo mido un metro con setenta y cinco para que te sirva como referencia y ve nada más casi o sea ve todo lo que se puede estirar mis piernas todo el espacio disponible para las rodillas y también hay muy buen espacio para la cabeza como amenidades encuentras revisteros en cada respaldo de los asientos salidas para el aire acondicionado también vienen con su detalle en el mismo color ahí más o menos se distinguió mira ahí ya se ve sí su tono en color verde aqua el nombre de la submarca por llamarla de esa forma ion y una entrada usb tipo a estos asientos tienen un modo campamento así es como lo llaman donde lo puedes reclinar completamente obviamente para eso necesitas quitar esta cabecera déjame la quitamos y te muestro todo el espacio y la adaptabilidad que vas a encontrar y así es como puedes viajar viajes largos te acuestas te reglinas y sin problema así es como se ve de la parte delantera así es como se ve de la parte posterior y aparte estos asientos recuerda que los podemos abatir ahí están digo ya me hubieran aplastado la cabeza checa obviamente si no tienes el asiento del copiloto completamente reclinado o acostado pues el asiento posterior pues va a tener más espacio para poder quedar en una forma más plana déjame lo ponemos para que lo veas y voilà no cambia mucho pero así es como se ve en la puerta de la cabina principal mismos materiales mismo diseño igual todo todo aquí pues ya encontramos sus botones para el bloqueo de los cristales para el cierre y la apertura de cada una de las ventanas cierre y apertura centralizada de los seguros que también van a ser sensibles a la velocidad espacio para objetos espacio puerta de bebidas el asiento del acompañante o del copiloto tiene un ajuste eléctrico en cuatro posiciones y el asiento del conductor una dos tres cuatro cinco seis ajuste eléctrico en seis posiciones mismo diseño de los asientos su detalle interesante es que igual toda esta parte normalmente tienen aquí un pequeño borde tanto en las puertas delanteras como en las traseras y pues ya empieza una caída y luego ya el piso y aquí no aquí desde la puerta desde esta desde esta área viene completamente plano te prometí la apertura de su quemacocos aguanta sus botones para la apertura y el cierre del quemacocos de pecho panorámico perdón ahí está ya por fin se apagaron tenemos por ejemplo este va a ser únicamente la apertura de la cortina y este va a ser tal cual una apertura completa bueno vamos a ver si presiono una sola vez no pasa nada si presiono digamos que por medio segundo y empieza a abrirse completamente checa tiene muy buena apertura y con este lo mismo ahí presione solo un pequeño toquecito tiene esta ligera apertura vamos a presionar igual ya dejamos de presionar y esta es la apertura y la visibilidad que vas a tener su visera del acompañante te digo que viene recién llegado tenemos espejo de vanidad iluminación en ámbar portatarjetas o portadocumentos aquí en la esquina que no es tan común pues esto ya te lo expliqué espejo retrovisor central electrocrómico que si no sabes pues te explico ahí en los comentarios déjamelo ahí por favor la visera del conductor viene en las mismas condiciones un tablero bastante bastante amplio se percibe muy largo todo el tablero viene en material rígido toda la parte superior esto viene con forro en piel sintética también ligeramente colchado detalle en negro brillante y aquí si vamos a encontrar su iluminación ambiental en 32 tonalidades de colores que también viene aquí si te fijas por ejemplo tenemos una ligera línea así muy muy delgada aquí en esta parte que no vamos a encontrar en las puertas traseras volante forrado en pie en multifunciones checa porque sus botones cuentan con retroiluminación déjame mejor lo prendemos bueno acá de este lado su salida para el aire acondicionado tiene un diseño metálico como si fuera aluminio el mismo colorcito para la apertura cierre está muy diferente muy distintivo el diseño ahora en sus botones así de forma regular pues es para la distancia referente al vehículo que llevas en la parte de adelante regresar aumentar o disminuir la distancia para navegar en su clúster de instrumentos que es un clúster de instrumentos de 10.25 pulgadas en LCD ahorita descubrimos para qué es este y hubo un botón de OK nombre ION pero me hubiera gustado que tuviera la Y aquí en la parte de abajo botón para los comandos de voz subir bajar volumen cambiar estaciones navegar entre AMFM Bluetooth tomar llamadas y este botón va a ser personalizable si no me equivoco su pantalla checa la resolución de su pantalla tiene una calidad y una nitidez bastante buena no se percibe tan bien con el celular déjame prendemos la luz de arriba a ver si mejora creo que sí checa digo aquí se perjudica un poquito toda esta iluminación pero pues si se logra ahí ya se ve un poquito mejor ahí está ahí ya se ve un poquito mejor tiene cuatro modos de manejo modo normal modo eco modo sport y modo con un solo pie pedal perdón conectividad por medio de Bluetooth casi todo lo vamos a encontrar en su pantalla de infoentretenimiento que es de 14.6 pulgadas fíjate no más todo eso no está completamente cargado todavía no les no les traen el cargador no les instalan el cargador aquí en la agencia entonces por eso únicamente tenemos 3% de batería no la puedo manipular tanto precisamente por eso en la parte de abajo pues su botón para las intermitentes nuevamente salidas para el aire acondicionado una consola central bastante limpia un diseño casi casi para ese tipo fibra de carbono checa es completamente en plástico espacio para objetos dos portavasos cargador inalámbrico para smartphone y este pequeño espacio que sirve como una especie de guantera lo puedes ocultar otra vez este es el espacio que vas a encontrar en su descansabrazos déjame prendemos la luz ahí está se ve bastante profundo está bastante profundo y está también forrado en piel sintética ligeramente acolchado consola estilo flotante aquí vas a tener una entrada USB tipo A de 12 voltios y un amplio espacio para colocar objetos que es rígido y con algunas líneas de corte y este quiere decir que te va a ayudar a cargar el control en dado caso de que sufra alguna escasa escarsa alguna descarga únicamente lo colocas ahí y listo la apertura ahí está es una guantera convencional aquí encuentras un pequeño ganchito para colgar bolsas y que no tengas todo ahí rodando en el piso tenemos seis bolsas de aire que son dos bolsas de aire frontales conductor acompañante dos laterales que salen desde la orilla de los asientos y dos tipo cortina que van a abarcar hasta la segunda fila checa más o menos una visibilidad panorámica ahorita no nos ayuda tanto el cofre pero sí hay bastante bastante espacio perceptible checa y eso sin contar esa pequeña ventanita de la parte de atrás a mí lo que me gusta mucho porque incluso también viene en mi forte pues es este pequeño cristal aquí que sí te saca de apuros sinceramente obviamente en mi carro viene todavía un punto más reducido a diferencia de en esta este es el control que se te entrega cuando vienes a recoger tu ION Y tiene su botón para cierre apertura encendido a distancia este es únicamente para abrir su puertecita del lado del cargador y por último para abrir la cajuela por ejemplo la cerramos ahí está vidrios obviamente plegables en forma electrónica de igual forma que sus manijas tenemos modo verano pero parece que hay que dejarlo presionado por completo hasta que se terminan de bajar sus cristales los cristales delateros sí se bajan por completo los posteriores también pero este quedó aquí vamos a ver sí sí se bajan por completo y también va a tener una apertura su quemacocos ¿sale? que esté hecho panorámico pero nada más se abre ahí y eso es porque dejé de presionar su botón para cerrarlo vamos a ver si es con un solo toque sí y pues ya te había platicado su sistema antipinchamiento con alerta sonora queda ahí volvemos a presionar una sola vez y listo los colores disponibles van a ser en amarillo blanco negro plata que es este que vimos el día de hoy gris titanio y por último gris aperlado que se me hace que este va a ser el gris aperlado o plata siberia sabe tú pero ahí está las medidas son 4.5 metros de largo 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto y el precio de este ION Y es de 749.900 pesos pero recuerda que es un precio sujeto a cambios imperviables